Muy buenas a todos, aquí el BABAB8Games en un nuevo video de... Pokémon Edición Negra 2 Y bueno chicos, lo contaremos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior chicos, lo que hicimos fue llegar a un pueblito En el cual nos narro esta compañera, esa señorita, eh... Un poco de la historia acerca de un cráter que lo hizo un Pokémon legendario Y para llegar a este pueblo tuvimos que pasar por unos cuantos combates bastante jodidos En el cual pusimos a prueba el ataque de surf de Aladdin Y ver si mi equipo lo aguantaba bien o mal Y me llevó un infarto, pero bueno, y ya estaría Eso es todo lo que hicimos en el capítulo anterior que digamos es importante, es relevante Y nada, vamos a continuar a ver que sorpresas nos tiene preparado este juego para el día de hoy A mi envuelve, le encanta contar leyendas antiguas Y estas tienden a ser muy largas porque como además enlaza unas con otras Cuando se hace de noche, aunque esté en mitad de una historia, se queda frita Menuda es mi abuela Vale Buenas La historia que ha contado me ha resultado muy interesante Este Pokémon que ha mencionado es desconocido Pero la fuerza que parece poseer no conoce límites ¡Qué miedito! El poder de congelar todo lo que se encuentra a su alrededor Podría enfrentarse de igual a igual contra el Pokémon Tragón legendario Así es, ven Me recuerda a lo que se dice sobre Zekrom El cual, tiempo A Incendió toda Tecelia con una violenta ráfaga de rayos y reláfagos Por cierto amor, ¿Recuerdas quién es Zekrom? Oh sí Me alegro de que te acuerdes Al fin y al cabo, ya te conté algunos detalles Y además, es el que me aparece nada más iniciar el emulador Cuando nos vimos en Pueblo Chamota Zekrom es el Pokémon Tragón legendario que... Presta su gran poder a aquella persona a quien reconoce como héroe A quien persigue unos ideales Posee un cuerpo de color negro y lanza terribles y letales rayos Profesora, ¿Cree que existe alguna relación entre el Pokémon de esa antigua historia y el Pokémon legendario? El Meteorito ¿Cómo dice? Parece ser que Zekrom surgió del llamado Orbe Oscuro Y en caso de que ese meteorito del que se habla en esa historia de antaño Sea lo mismo que ese Orbe Además, se han descubierto materiales de la misma época En las cercanías del boquete gigante y de la torre Duodrakon Donde habitaba Zekrom No son pruebas como tal, sino meros indicios Pero me niego a pensar que se trata de una casualidad Lo que no llego a comprender muy bien Es porque un Pokémon tan fuerte, tan solo puede aparecer de noche ¿Acaso no puede soportar la luz del sol? ¿Quién sabe? He de llevar a cabo mis... He de llevar a cabo más investigaciones para estar segura A todo esto Si sé que el nombre del pueblo ladrillo proviene de los muros de ladrillo creados antaño Para defender a la población de los ataques de aquel Pokémon ¿Hemos hablado largo y tendido? Jeje Este tema me interesa tanto como a Lirio Mor Ahora tengo que ponerme manos a la obra con una investigación ¿Me ayudas, Bel? ¡Por supuesto! Y me abandonan A mí no me dicen si quiero acompañarlos en su investigación La voy a usar Lirio, de Ciudad Kaolin Combate contra sus Pokémon para que estos se hagan más fuertes ¡Profesor Encina! ¡Esperen! Vale ¿Quién es Lirio? No me acuerdo quién suces es Lirio ¿Tú quién eres? Pero antes quiero ir a curar, creo, ¿eh? Porque creo que mi team está en malas condiciones Ah, no, ya está full Vale, 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 vale ¿Cuándo me curaron? ¿Yo me curé? No estoy muy seguro En teoría no Cuando iba al centro Pokémon creo que me detuví Ah, pero sí curé después Sí, sí, sí Mi Pokémon no hace nada más que correr de un lado para otro a su entoco Me pregunto si no necesitará que alguien lo entrenará como es debido O sea, ¿me lo quieres regalar? Si quieres ir a un entreno, no hay problema ¡Oh, pasan el item, compañeros! Por encontrar tu cura total Aunque si el Pokémon que dices que necesita un entrenador es este La verdad es que tengo que pasar un poquito porque ya tengo mi ensino Sí, sí Buenas, ¿tú qué me cuentas? ¿Es que me destinaron aquí? No tengo nada que hacer No hay nadie en la calle cuando se hace de noche Es la tranquilidad en estado puro Hasta que llegaste tú a interrumpir la tranquilidad Estás robando el paso a los peatones Porque yo me estampé contra él de hocico El terrible monstruo que sale del enorme cráter por la noche es un Pokémon, ¿no? Si las historias que cuentan nuestros mayores son verdad Es un Pokémon que da muchísimo miedo ¡Oh, compañero! ¿Qué haces aquí? ¡Eh! ¿Has visto por aquí a estos tipos del equipo plasma? Por suerte no Había habido algunos rumores de que se encontraban en esta zona Antes me lo dices, compañero, estás terrible salado ¡Vaya, vaya! Esa conversación resulta un tanto preocupante Mis curiosos entrenadores Quizás sea buena idea daros algo más de información para que os calmeéis La única razón por la que aún formo parte del equipo plasma Es porque quiero contemplar cómo cambiará el mundo Los Pokémon forman parte de la naturaleza Pero las Pokémon fueron creadas por nuestra civilización Los seres humanos que conocen y forman parte de esa civilización No querrán abandonar las Pokéballs así como así Y no hay que olvidar que ambas resultan imprescindibles Tanto la naturaleza como la civilización que crean estas Pokéballs ¿Qué ocurriría entonces si el equipo plasma Llamará a cabo su ambicioso plan De dominar el mundo que conocemos? Los humanos tendrán que deshacerse de las Pokéballs Y eso es algo que no me quiero perder bajo ningún concepto ¿Se toca la música aquí suena terrible alto? ¿What the fuck? ¡Contemplaré ese momento con gozo! ¡Cierra el pico! Tan solo he venido para recuperar un Pokémon que robasteis hace tiempo Mor, ayúdame para hacer morder el polvo a este Megetrefe ¿Vamos ya? No, no pasa nada Venga, prepárate para el combate Es mejor que nos andemos con cuidado cuando nos enfrentemos a este tipo Vale, que me diga eso de que nos andemos con cuidado He de decir que ya me inspiró bastante desconfianza Así que no sé yo si meter a otro Pokémon de primeras ¡Como Joaquín! Es que no sé que Pokémon se me van a sacar Y ya después veo si saco Slip Si me sirve, digamos, para levelear o que weá Sí, vamos a encontrar casi ¡Combates de historia! Vamos así A la segurita Ya después nos enfocamos a levelear ¿De qué estás preparado? Venga, unamos nuestras fuertes ¿Unamos? ¿Te aviso de que vas a ser testigo de mi ira incontrolable? Incontrolable ¿Unamos? ¿Vas a ser combate doble? Es combate doble ¡Golbat! Ok, ese me lo debería de cargar sin mucho problema Y... Criogonal Pokémon de tipo hielo Y su talón de Aquiles Pero lo que me han dicho Es el físico Criogonal es nivel 42 ¡Guay! No tengo Pokémon de tipo... Eh... Fuego, por cierto El acero ya se conter Así que yo creo que me cargo a Golbat Y saco a... Diamond Que además va por físico O sea que se lo debería de cargar sin mucho problema Aunque Diamond creo que no tiene ataques... De tipo acero Pero bueno, vamos con un vuelto a cambio a ese Golbat Y debería de morir ¡Es más rápido! ¿What? ¿O tiene prioridad esto? No tengo seguro ¡Ah! ¡Es más rápido! ¡Serperior! Pensaba que lo había hecho Golbat Y que le iba a bajar esta a él Pero aún así que Serperior Se ve más rápido que mejor aquí Que es un Pokémon rápido Con la velocidad bufada ¡Me preocupa! Ya no me siento tan seguro Digamos por respecto a la velocidad de mi Pokémon Pero bueno ¿Lo matas? Lo matas Perfecto De puta madre Vale Tabla de tipos No sé si también el tipo Roca Es eficaz contra el hielo Tabla de tipos Pokémon Vale Por suerte me carga rápido Así que no tengo que perder tanto tiempo Eh... ¿Dónde está mi tabla de tipos? La... La... La que le tengo que ciega Vale, aquí está A ver Roca Roca le hace a la mitad al hielo No, el Roca le hace por dos al hielo Vale, me confundí O sea, estaba viendo el de lucha Pues... Vamos con Diamond Espero no me lo maten Espero no le hagan focos No creo No creo Yo creo que le va a atacar a ser superior Que básicamente le hace counter Va a caer a luz Ok, tuve la defensa especial Lo cual me da muchísimo igual La verdad Garbodor ¿Qué es Garbodor? Vale Ovalancha Y golpea a los dos Lo cual está de putimadre Y ese... Río Bonal Puede caer Oja Buda No es muy eficaz Pero bueno Aún así le va para daño El hielo fue eficaz Contra este conchismo ¿Es de tipo de hielo o no? O sea, tiene toda la pinta De ser de hielo Pero... Planta Ah, el planta lo hace normal Ah, el hielo No sabía, eh Le aumentó el ataque Vale, la velocidad Ah, vale La velocidad me da igual Vale El hielo sí le hace por dos A el planta Pero el planta Es neutro A el hielo No sabía eso, eh Ne hace Parecía Shiny, ¿no? Vale Es de tipo de hielo también Así que vamos con otra avalancha Y me puedo hacer La doble Que... Robo Me va a robar mi habilidad Guau Evita el ataque ¿Es en serio? Bueno Pero este no evita el ataque Por suerte ¿En serio le evito el ataque? Este es conchismo, eh Vamos con otra avalancha Ahí está Cuchillada No, le bajó súper poquito No caguda Y creo que se lo carga Aunque bueno Que va buena Como digo Me dijeron que no tiene muy buena defensa física Y lo vamos a comprobar Por eso no me sorprende Que se me hace Si lo haya aguantado Y ya está Easy win, compañero Amirachan sube el nivel 41 Equipoplasma recluta ha perdido Equipoplasma Menech también ¿Cómo vas a hacer eso Ante el honorable Menech? Qué abrumadora fuerza No he visto nada igual Mor recibe 9,480 Tapó que valores por vencer Nice Pero ¿Cómo osan? Estos dos Luchan contra el gran Menech Ah, vale Lo dijo lo otro Perdón Le puse voz de ancianito Lo siento Estos detradores Me han hecho recordar Un suceso Que tuvo lugar Hace unos dos años Bah, tengo asuntos Más importantes Entre humanos Ahora mismo Tengo que continuar Con la búsqueda del objeto Pues el científico Me comentó Que se encuentra En Ciudad Caulín Y nosotros Continuaremos Cuando la próxima vez Que los veamos Compañero ¿No gustas regalarme Un poco más de tiempo de hielo Antes de irte? ¡Eh! ¡Alto ahí! Creo que no me hace Ni falta curar ¿Verdad? No Vale Eh, mover Dan 2 Mover Y lo volvemos a poner De primeras En medida Creo que es el que tiene El repartir ¿Verdad? Efectivamente Así que Vamos a cambiárselo Porque caírse Nos está quedando Un poquito clas Vale No sé a dónde Yo ya tengo que ir Supongo que atrás De ellos Que se ponen por acá ¡Ruta 2! ¡Nueva ruta! Aquí igual tenemos Una nueva posible captura ¿Eh? Y está lloviendo Me saldrá un poco Mal interesante No tengo ni idea ¿Eh? Pero bueno Me voy a utilizar Un repelente Por si acaso Porque no quiero Joder mis capturas Por si acaso En plan de que si hay Algo bueno Me lo digan En los comentarios Y ya vendré por él Vale Max BP Y es que de momento No necesito capturar O sea De momento voy bien Creo yo ¡Wow! Combate doble ¡Me apetece un combate doble! Sleep y Aladdin Podrían Diamond También es tan interesante Pero es que Surf No sé si lo va a golpear Quizás algo tal que así ¿Eh? Casi que lo prefiero Bastante más Yo creo que mejor Le voy a dar El repartir a él Y él que tenga El huevito No sé muy bien Cómo hacer esto ¿Eh? Pero bueno Es que Miria Tiene buena defensa especial Y va a aguantar Mi surf ¿Que puede ir uno por uno? Pues sí Pero hay que darle Emoción a la vida Compañeros De nada Ya estamos Increvisadas Si quieres enfrentarte A nosotras Tendrás que sacar Tus Pokémon Me encanta Echar combates Judo a Eri Vamos allá compañeros A ver qué tal Me va contra estas gemelas Amigas Lo que sea Son amigas Vale Solo tienen dos Pokémon Ok Pensaba que iban a tener Dos y dos Vale Vale Roselia ¿Y qué? Pokémon es de tipo planta El bicho le hace daño El fuego le hace daño El hielo le hace daño El volador Y el veneno le hacen daño El planta no les hace daño Obviamente Vale Vamos con un picadura A esta Roselia Y tú compañero Obviamente Vamos a tener que F***ing cambiarte ¿A quién? Pues acá Espero que aguante Es que le van a hacer focus Obviamente Aunque a ver si Ameria se carga a alguien Es más rápido Ameria Picadura Dime que matas a alguien Por favor Ahí está bien Picadura No fue muy eficaz Contra el planta WTF Son planta Algo más Tan zapétalo Porque Shushes me bajó tanto Si fue muy eficaz Hay cosas que no estoy entendiendo En esta vida Pero bueno Vamos con un picadura Tú Ve con un tajo aéreo Y cárgate a esa Roselia Y ya está Easy win Y como tiene el huevo Debería ganar buena experiencia Bueno O quizá no tanta buena experiencia Pero bueno Ya está Has ganado De las animadoras ¿Quién sabe qué? ¿Qué pasada? ¿Qué alocina? Recibe Mil novecientos veinte Pocadales por vencer Vale Ahora sí Ya podemos quitar a este compañero Ahí de primeras Y vamos a poner Nuevamente A este conchismo Es que Este me gusta En combates uno contra uno Curiosamente Pero no me gusta Para combates en equipo No me inspira tanta confianza Es raro Pero bueno En fin Buenas 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 Conchismo No me ignore Ahí está Noticeme Las sendas irregulares Ayudan a pulirte Y a tener más agallas ¿Va a tener poco más de tipo lucha? Posiblemente Los cuales no le hago daño Y él a mí sí Pero me da igual Tipo lucha bicho Puede ser jodido No tengo ni idea Quiero quemarlo No creo Por el simple hecho De que si lo quemo Pega más Tengo buena defensa física Vamos con la sombra Y a ver si me lo cargo rápido No me afecta Es que si lo quemo Y tiene agallas Como mi a media Vamos mal En vez de no pegar O sea En vez de reducirle el daño Se lo duplico Pero realmente El daño De quemada Se lo divide a la mitad Así que sería lo mismo Solo que tendría un pequeño veneno ¿No? No estoy muy seguro Sobre eso Pero bueno En fin Solo tiene ataques De tipo lucha Por lo visto Lo cual por mí Perfecto Por el putimadre ¿Dónde firmo? Ahí ya está Rip 1795 puntos de experiencia Se me ha elevado el 40 No tenía el repartir No Es que ese chique ganó mucho Tenía el huevito No se gana con solo tener agallas Triste Pero es cierto Vamos a recibir 1343 Pokedones por vencer Pasen el ítem Tú no te me escapas Conchito madre Me he encontrado Parte verde Ya no había utilizado Las partes Me convendría Utilizar las partes La verdad Pero bueno Esas Pokémon No las voy a agarrar Porque creo que son Pokémon Si me van a apagar Mi primer captura De ruta Pero bueno Resistencia Que arda la llama De la vida No te detengas ante nada ¿Batere poco más de tipo fuego? Y tiene tipo agua Sería bastante gracioso Porque básicamente Le hace Go under Así de pensar Gordo Y ataca a ese tipo roca Creo Es lucha puro y duro Así que yo no lo puedo golpear Pero vamos con uno de estos Vale Me baja la velocidad Creo Vale Creo que este ya le ganamos una vez Y solo tenía Cara asusto Cara asusto Cara asusto Cara asusto No puedo utilizarme un ataque Porque le negué cara asusto Pero creo que no tiene ataques Curiosamente En anulación Corpulencia Vale Se aumentan los stats Y si efectivamente No No tienen nada para golpearme Así que por eso estoy acelerando Donde si tengo un ataque Y me golpea Y En serio Si tiene un ataque Si tiene un ataque De tu por boca Por cierto Y es que se buffó muchísimo Dale Tipo roca Así que vamos con aladin Que es de tipo agua Y creo que lo aguanta bien ¿Verdad? Agua Le hace la mitad No termino de entender esto Pero bueno Avalancha No me debería bajar tanto Creo Si baja mucho Y es que no sé Si se subió velocidad ¿Verdad? Roca le hace la mitad A la cero Por dos al fuego Por dos al hielo La mitad a lucha La mitad a tierra Amigo Entonces Diamond No tiene que aguantar De puta madre Porque en teoría Tierra a cero Así que siento que sus defensas Son normales Creo que deben aguantarlo bien Deben aguantarlo bien Vale aguanta de puta madre Ya está Ya está Ya está Ya está Vale No sé si es más rápido que él Lo cual me preocupa poco Pero bueno Vamos con una fuerza Y ya debería caer Vale Eso más rápido Ya está Ya está Y tengo que proceder A gelearme Que se haya subido stats Por culpa de Que Slip Le quitó la habilidad De que se lo desa stats Ha sido bastante mierdis Pero bueno Mienfo Tipo lucha Lo que no sé Es si es Lucha puro y duro Pero Mienfo Me suena que era el de tipo lucha ¿Verdad? Tipo lucha Pero no sé si tendrá Otras habilidades Que yo sepa Él si solo tenía Puras habilidades Tipo lucha Y alguna luna De tipo bicho Vale Vamos con fuego pato Ida y vuelta Ese tipo bicho ese Pero no más debería de matar A efectivamente No me baja tanto Pero no puede sacar A otro en teoría Vale Me baja súper poco Ida y vuelta Pero es este tipo bicho Bicho le hace La mitad Ay fantasma Interesante Como pato Si ya de por si me bajaba A poquito Ahora me voy a bajar Muchísimo menos El problema Pues es esto Que no tengo tanta vida Así que no sé Si voy a aguantar Digamos Hasta que Muera Pero bueno Ida y vuelta De 31a Ojalá me baje 30 O sea Un PS Fue crítico Me bajo 4 Creo que no voy a aguantar Pase hasta que se muera Él Lo puede golpear Pero si este tipo Lucha Ay yo que se Me falta resistencia No sé Yo solo sé Que no sé nada Que hemos ganado Y ya está Ganamos Es lo que importa Así que hay que darle Gracias a Vi alguien por aquí Ah vale Son ellas Hay que darle Gracias a Diosito Porque lo pude matar Y ya está Vale Pero se vamos a geliar Y nada Un combate más Y dejo por aquí El capítulo de hoy Compañeros Pues al final Slip ya casi llega al 41 En cuanto llegue al 41 Lo voy a reemplazar ya por Yo no decía Porque ya no está lloviendo Y ahora si está lloviendo What Vale Ahora si está nublado En cuanto llegue al 41 Voy a quitar Slip Para meter a No es que no me acuerdo el nombre Pero a Lidwig Básicamente Dime que no sé un poco Vale Max Potion Nice ¿Puedo explorar toda esta ruta? Ah ya no hay nada Vale Vale Creo que si ya no hay nada ¿Verdad? Bueno si hay por acá Todavía cositas TURNABOY Vale Creo que ahora si Ya no hay absolutamente nada Así que vamos a adentrarnos Al túnel ese Y a ver Si no hay alguien ahí esperándome No sé por qué me da la sensación De que quizá va a haber alguien ahí esperándome No sé por qué Ah pues no Buenas Ustedes que me cuentan Mi menchino lo Ha capturado el abuelo Su plumerazo Puede con todos He escogido un poco mona mi imagen Y se me cansa fuerte Y guapetón Voy saliendo de aquí ¿Hay alguien esperándome? Este se ve sospechoso Pero ya hay música tranquila Así que no creo que haya combate Yo iba a preguntar por una dirección Y me tope con un entrenador Ten cuidado con quien hablas Y sería gracioso que justamente Él me enfrentara a un combate Oh Esta quiere combate Wow Estaba rapidísima Si corro Corre What the fuck Porque no quiere que pase Está Está Tiene bastante pinta de que haré combate Siento el odio El que no me quiera dejar pasar Siento el odio Pero bueno compañeros Yo creo que yo voy a dejar por aquí el capítulo de hoy Al cual espero les haya gustado Y nos vemos mañana en el siguiente Lo dejo algo tal que aquí Por el simple hecho de que digamos Ya llegamos a una nueva ruta Espero en el siguiente capítulo Poder despejar toda esta ruta Y porque no quiero exceder más al video Porque el video del rato de Yu-Gi-Oh Duró bastante más de lo que pensaba Y no quiero Como digo Llenarnos de tanto video mío Para no sofocarlos Por así mismo Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Espero les haya gustado Este nuevo capítulo de Pokémon Ención negra Y nos vemos mañana En el siguiente Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free